Siete de la mañana con treinta y siete minutos, la jueza de la unidad de flagrancias, Luz Marina Serrano, dictó orden de prisión de dos meses contra Luis Guamba por un presunto delito de ataque y también de resistencia durante el paro nacional del pasado trece de agosto. La dirigencia de la CONAE no descarta acciones a futuro, entre ellas una demanda de inconstitucionalidad. Luis Guamba es el primer sentenciado por los supuestos actos violentos ocurridos durante el paro nacional de organizaciones sindicales e indígenas el pasado trece de agosto. La jueza de la unidad de flagrancia, Luz Marina Serrano, dictó orden de prisión de dos meses por un presunto delito de ataque y resistencia. Además deberá pagar una indemnización equivalente a tres salarios básicos. Tenemos el beneficio de este procedimiento especial que es el abreviado de acuerdo al seiscientos treinta y cinco. La señora jueza aceptó, el señor fiscal pidió la pena de dos meses. Los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y que también asistieron a la audiencia no estuvieron de acuerdo con el fallo judicial. Luego de que estos proyectos continúen estamos esperando que se liberen a los veinticinco que faltan, pero luego de eso nosotros también hagamos nuestras acciones porque se debe revisar la justicia ecuatoriana. Y si es que no hay respuesta de que se haga justicia en el Ecuador tendremos que acudir también a la justicia internacional. La ex magistrada de la Corte Constitucional, Nina Pacari, insistió en que la resolución judicial no tomó en cuenta algunos aspectos. Ni el fiscal ni la jueza han invocado el convenio ciento sesenta y nueve de la OIT incluso para un procedimiento abreviado. Que significa que, por ejemplo, en la noción de los pueblos indígenas la privación de la libertad no existe. Por lo que se alista una demanda de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad del artículo doscientos ochenta y tres del código penal. ¿Por qué? Porque tanto desde la acusación del señor fiscal lo que apuntala es en que participó en la protesta. Por lo tanto, lo que está de por medio es la criminalización de la protesta. Según los dirigentes de la Conaya, hasta el momento ciento cuatro personas han sido procesadas y veinticinco detenidas a nivel nacional, informó Cristina Herrera.